Quizás en algún momento, mientras navegabas por internet en busca de algo que te quitara el sueño, te topaste con esta cara. De no ser así, te presentaré a quien quizás sea la protagonista de tus próximas pesadillas. A primera vista, Shea Saint-Gyon puede parecer una de las muchas personas bizarras de internet, pero he de decirte que detrás de esa máscara es mucho más que eso. Originaria de Los Ángeles, Shea fue una hermosa joven que tenía el gran sueño de ser una diva de Hollywood. La desgracia tocó a su puerta cuando inesperadamente tuvo un accidente de tránsito muy aparatoso. Su cuerpo casi sin vida fue rescatado con terribles quemaduras y desangrándose, ya que para su infortunio, sus brazos y piernas habían sido mutilados. Milagrosamente, sobrevivió, solo para sufrir las secuelas de su accidente. Estando limitada por su condición, decidió usar prótesis, así como una máscara de maniquí para ocultar su rostro desfigurado. Al ver sus sueños frustrados por medio del espejo, su salud mental decayó tanto, hasta que la locura se apoderó de ella, y fue como irónicamente, dio comienzo a lo que le daría la fama. En un último intento de cumplir sus sueños, se armó de valor, y por medio de su página y un canal de YouTube, Shea logró tener una gran audiencia, causando diferentes reacciones con sus videos tan peculiares. Shea siempre iba acompañada por su muñeca llamada Kiki, quien al igual que ella estaba quemada, por ello le tenía un cariño especial, además decía sufrir del síndrome de las piernas inquietas, y era alcohólica, ya que declaraba que bebía para dejar de sentirse como una muñeca, sin extremidades reales. Si eres alguien muy empático, te alegrarás a ver que afortunadamente esta historia es pura ficción. Te presento a Eric Fournier, y dirás, ¿qué tiene que ver este hombre con Shea? Resulta que este artista fue quien estuvo detrás del personaje, y se dice que creó a Shea con el fin de transmitir una crítica a la sociedad actual, así como a la obsesión por la belleza y las cirugías estéticas. Tristemente, el señor Fournier falleció el 25 de febrero del año 2010, y con él murió la querida Shea, dejándonos una serie de videos que atormentarán a más de uno cuando se apaguen las luces y sea hora de dormir. Te invito a que vayas y visites su canal, así como su página, en honor a su memoria. También te pido que sigas el trabajo de Larry Whistle, quien el 31 de octubre de este año estrenó un documental titulado Eric and Shea, el cual trata sobre las vivencias de Eric Fournier y su supertalento, Shea Saint-Gyon. ¿Qué opinas acerca de Shea? ¿Piensas que realmente fue una crítica a la obsesión por la belleza y las cirugías estéticas? Me gustaría saber qué opinas por medio de los comentarios. Muchas gracias por ver este video, el cual dedico a la memoria de quien para mí es una gran inspiración. Shea, en donde quiera que te encuentres, espero que sigas haciendo la cosa de las manos. Yo soy Kumi y espero que jamás olvides que todos tus sueños los puedes hacer realidad. Pero recuerda que las pesadillas también son sueños. Buenas noches.